La Guardia Civil y la Policía Nacional Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado, presuntamente responsable de 26 robos cometidos principalmente en establecimientos comerciales y también, en menor medida, en domicilios del sur de la provincia de Alicante y Murcia. En total han sido detenidas 12 personas y se han realizado 6 registros domiciliarios, localizándose 3 zulos donde guardaban las armas y herramientas que empleaban en los atracos. Asimismo, se han intervenido 250.000 euros en efectivo, joyas, teléfonos móviles, 3 escopetas con su respectiva munición, un revólver y placas de matrícula falsificadas, entre otros efectos. La investigación empezó en el año 2013, cuando agentes de la Guardia Civil detectaron varios robos en Alicante y en la provincia de Murcia, averiguando que se trataba de una banda formada por un grupo de cerca de 10 personas. Posteriormente, se coordinaron las actuaciones con los datos obtenidos por la Policía Nacional en relación a diversos asaltos presuntamente cometidos por el mismo grupo. Tras llevar a cabo una meticulosa investigación, los agentes lograron finalmente identificar y detener a 12 personas a las que, aparte de atribuirles 26 robos, se les imputan los delitos de lesiones, falsificación de documento público, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Entre los detenidos se encuentran los responsables de los asaltos, receptadores de los objetos sustraídos y los encargados de dar salida a esos objetos en el mercado ilegal, tanto a nivel nacional como hacia el extranjero. También ha sido desmantelado un taller mecánico en el que se falsificaban y retroquelaban las matrículas de vehículos robados para su posterior venta ilegal y, en otros casos, para la utilización de los mismos en otros asaltos. ¡Gracias!